¿Cuántos años ya de acordeonista? ¿Cuántos años? Ay, no sé, desde 13 años empecé a tocar. ¿Tres años? Trece. Ah, trece, trece años. Y ahorita tengo veinte. Veinte, no, siete años ya. Ah, bien. Ah, pues bien que sabe tocar aquí. ¿Temero Ciudad del Maíz eres? Sí. Ándale, pues qué bueno, mira aquí, eh. Las mujeres acordeonistas, que... Pues bueno, ya hemos grabado varias veces, varias ocasiones. Y pues hoy nos tocó acá, desde Palomas. ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos el Dúrpura América. Y la Legión. Y queremos agradecer por la invitación a la señorita Quinceyena por habernos invitado a su fiesta. Muchísimas gracias. Ayer es todo corazón de parte de todo el grupo. Muchísimas gracias. ¡Arre! ¡Arre! Que el día de noche y que la gloria hasta la muerte y denle adiós. Que el día de noche y denle adiós. Que el día de noche y denle adiós. Que el día de noche y denle adiós. Y en el amor que vuelvo a llorar Yo te despido Y te encases con el pobre Pídele adiós Y en el amor que salga los hombres Y no te encuentras con el amor que vuelvo a llorar ¡Cuántas fiestas! ¡Interior Río! ¡Qué te engasen por tu vida! ¡No te despides! ¡Ni te engasen por el que piden adiós! Y no te encuentres a un borracho como yo Y no te encuentres a un borracho como yo